Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al decimosexto episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La decimoquinta clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que entienden la competición como auténtica cooperación. Este apartado y otros muchos los trabajo en profundidad en el bloque específico del Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com. Esta clave en concreto se trabaja con temas de igual importancia en la tercera parte del bloque específico del Mentoring Online, un curso llamado Blindaje del Ganador. Recuerda que el curso Mentoring Online está dividido en varias partes que puedes adquirir o todas juntas o por separado. Vamos al lío. La mentalidad ganadora entiende que competir es cooperar. Tu rival se encarga de atacar, entre comillas, tus puntos débiles. Tu rival se encarga de aprovechar tus debilidades y se encarga de castigarlas y de esta manera tratar de ganarte. La mentalidad ganadora conoce esto y lo utiliza a favor. Es decir, cuando te enfrentas a un rival que se encarga de castigar tus partes más débiles, básicamente lo que te está mostrando es qué tienes que mejorar para poder derrotarle, para poder vencerle, para poder ganarle. Es decir, te está coacheando de manera gratuita, te está haciendo un coaching gratis, te está diciendo tienes que mejorar esta parte, tienes que mejorar esta otra, tienes que trabajar este apartado, tienes que trabajar este otro. Imaginemos que vamos a jugar a tenis y que yo soy muy malo con el revés y que mi contrincante se dedica a castigar mi revés. Claro, él me está explicando qué tengo que mejorar para poder vencerle. Tendría que aprender a mejorar mi revés. Pero es que además, durante el tiempo que dure el entrenamiento o ese partido, básicamente me está dando la oportunidad de trabajar mi revés de manera directa. Por lo tanto, cuando estamos compitiendo contra alguien, nos está enseñando básicamente cuáles son los puntos débiles que deberíamos mejorar para tener un mejor resultado. Y por otro lado, algo muy importante, se está encargando de que lo practiquemos a tiempo real. Por lo tanto, la mentalidad ganadora después de un partido o después de una partida o después de un juego, lo que hace básicamente es reflexionar qué punto se dedicó a atacar el rival. Y de esta manera, aprovechar ese coaching gratuito, esa cooperación en el que le ha hecho ver cuáles son los puntos débiles que tendría que mejorar. Trabaja esos puntos débiles, agradece la oportunidad de haberlos podido trabajar in situ en el tiempo, a tiempo real, durante el partido o lo que fuera. Y de esta manera, aprovecharlos para un futuro mejor. Por lo tanto, la mentalidad ganadora entiende que la competición es pura cooperación. Entiende que el rival se va a encargar de detectarle o hacerle ver cuáles son los puntos eslabones que tiene que trabajar y mejorar, no solamente para poder ganarle a él, sino para mejorar internamente ella. Además, entiende que tiene la oportunidad de trabajarlos a tiempo real, mientras tiene lugar el evento, el encuentro o lo que sea. Lo utiliza siempre como una oportunidad para ver qué tiene que trabajar para poder mejorar y ser mejor en su profesión. Como ya te he dicho anteriormente, esto se trabaja en mayor profundidad en la tercera parte del bloque específico, el blindaje del ganador. Como siempre, espero que te haya gustado mucho el vídeo y te haya resultado de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie de la mentalidad ganadora, EGO. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.